Chicos, eh, por alguna razón yo también soy un taburete, eh, para sobreestratar este juego, y bueno, eh, bueno, vamos a comenzar, hola chicos, soy yo, el pelotocino, espero que todos los que me estén viendo no discriminen, eh, y pasen motos por acá, dejen una duda porque nos dejan hablar, y bueno, eh, hoy vamos a jugar este juego de SCP, copia, copia, porque de que razones SCP son calvos, Acá no opino nada porque tiene razón, el 70% de los juegos de Roblox, o bueno, el 50%, eh, son copias, ah, la primera vez que está de acuerdo conmigo, no, veo un calvo, ah, no, son los carteles de mierda, bueno, por la duda yo me llevo una luz, hasta que me quita más fachera, el modelo es para perdedores, y para niñas, ah, y después no quiere que lo discriminen, Yo te juego discriminador, ¿por qué? porque voy a arreglar, por la duda que hay alguien, dame una señal, no quieren darle una señal, bueno, gente, eh, como estoy obligado a decir esta frase, eh, dejes un like para más, y no quiero decir eso, o sea, tiene una señal de vida, oh, yo estoy dando una, miren, señal de vida, Bueno, chicos, sí, acá estamos en este juego, mira, Coca-Cola es, Bloxy-Colas, pendejo, bueno, ¿qué es que me...? Nooo, el lago, me he cagado en tanto El juego tan inocente, piensa que estoy moviendo esto para un lugar, pero no, amigo, juego, no, estoy simplemente usando esto como linterna, porque se me aportan oscuro posiblemente eso yo el celular este tiro que tiene el vello muy bajo ve por ejemplo por zona por acá podemos iluminar y acá hay algo che gente esto lo voy a decir yo pero este lugar me hace recordar al ICS que hay acá no se se conocen en el... no se el... el super ese no se donde venden cosas para construir para el bañil y todo eso del ICS bueno más o menos más acordar a eso uuuh calvo uuuh pero esta grafica ese calvo whatafu que quise espero que no me estoy siguiendo eh que suerte tiene el perotocino ningún calvo uuuh bueno retira lo dicho la golea hago la ch 60 la golea ch 60 la golea ch 60 ay déjate pecar mi pinche calvo no encima tiene síndrome un poquito de síndrome de Donald Trump bueno lo pude detener un poco no me sigue un... ya se me sigue más creo no hable pero tú dieron que te van a rematar uuuh esto es mío uuuh ay 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 otro calvo no se como por que no me vio es que de... es que de... en mis calvos acá en este juego están rebugeados me... me... aaaah nooo ahí está oh sí eso nooo aaaah hay que correr hay que escapar hay que huir hay que hacer todo lo que tenga que hacer para que tenga que ver con correr de calvos... feos que se cambiaron a Movistar que se cambiaron a Movistar y también que son discriminadores porque matan pelos tocinos y a partir de decir cosas así y por dios y por dios que suerte que no hay ningún calvo persiguiéndome eh gracias por hablar pero si no... ahora... aaaah aaaah esta es un maniquí aaaah gracias a dios juego de mierda me casi me das un infarto ¡Degeminator! esto que es... parís y no sé esa... parís y pato que hay en... los... quinchos eso para... la fiesta de quinchos gente curiosidad para pasar mi cumpleaños yo a tomar un quinchos ahí y bueno todo piola y... hubo... torta helada en vez de torta normal fue muy rico... la torta... la torta... ehm... y bueno también estuvimos todo el tiempo en la pileta fue la primera vez que no sé en celular en todo el día cuando se... desde que me compraron este celular no... 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 ¡cuanta mierda! una noche... oh... no... el tabú... papá... pero... todo sino ya... construíte una casa acá... bueno... mientras... no... 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 va a venir un calvo... me va a destrozar... y después no voy a encontrar esta casa... así que lo único que voy a hacer yo es sobrevivir... ah... voy a respirar un poquito... ¡Déven señales de vida! lo que... aquí todos están muertos... 47... uff... amigo... what the fuck... 47 de vida... ya me pierdo el cumbio... uff... 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 bueno gente no sé qué hacer así que vamos a cortar... ¡y gente como somos recapos de encontrero de codite! o sea literalmente... nooo... putes de la roca... y bueno literalmente lo que hice es... agarrar esto y ponerlo ahí para que lo SCP cuando me vean... eeeh... no me puedan matar viste... soy el tocapu... y bueno por mientras voy a poner la luz acá... ¡nooo... uff... no no voy a bajar... uff... no bajé... bueno lo mismo... no importa... total no hay ningún SCP... y nunca... y nunca la vida va a aparecer un SCP... un SCP... XD... al fin chicos... se hizo de día... ¡tomaaa! ¡tomaaa! ¡ahhh! ¡oh mira boludo... justo estaba este bicho... te imaginas que... justo era de noche... y me mataba el bicho este... fierro de mierda... nooo... no sé cómo lo bebió... tengo pizza ahí por la duda que me canse... Y acá puse los señales de vida y un chito chito me puso que hola estamos vivos En este mundo no hay PSGamer por alguna razón para jugar bien al Final Fantasy que en esta combo que está al frente mío No le ando para nada Y si pienso yo al pelotocino subir Final Fantasy Y a tu personaje que No, no me voy a unir hasta que no me hagan un avatar parecido a mí Me cago en este que siempre pide avatar parecido a él avatar parecido a él y él nos calabora Me agarraron unas pizzas pero no sé son cómodos sacarlas ¿Por qué por acá? ¡Eat! 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 ¡Me cago! ¡Eat! 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 ¡Pero no me recuperó energía! ¡Neu, ñu, 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 ñu! Ah, no se me está recuperando energía Eso Listo Ya tengo energía y vida Genial, ahora a buscar más cosas Acá Ah mira, no me jodas que eso es más comida Oh, pero que suerte tengo Tayaines No, como que tiene la Bandera de Dinamarca Creo que la de Dinamarca Me dicen que no es, son discriminadores No es la de Dinamarca, bueno creo que sí Pero díganme los comentarios de que bandera es esa Tiene que tener la bandera de Argentina, papá No, carnal, que bandera de Argentina Ni que mierda, ni que mierda carnal Tiene que tener la de México Aguante México Nah, bobo niños Bandera de Tener Tener No, percio Me sale pésimo el brasileño Se te re nota Listo, ya tenemos lo suficiente como para recuperar energías No, 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 ya no agarremos más Vamos a agarrar esta mesa Y la vamos a poner como protección Y la vamos a poner como protección acá Protección Ahí, ahí Y listo Aunque los bichos de mierda pueden saltar ¿A qué le importa? Hay que de Chicos, hasta aquí este video Al fin Me olviden de este sufrimiento Y bueno, pueden dejar sus likes Suscribirse Este canal de mierda Y bueno Que no sé por qué lo hizo Bueno, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya entendimos Y bueno, ahora sí Bien, chao Te vamos a poner arriba ¡No!